Juan, seguro que es una chiquillada, no te preocupes. No, falta su espada. ¿Pero para qué quiere el arte? ¡Vamos! ¡Vamos! Alonso y Gaby, que van derechitos a la muerte. ¿Dónde están? Mira, esta es la lista de reclutas que se han enrolado para la finición naval. Y todo es un ardil militar secreto. Que van todos derechitos a la muerte, amo. Y los críos van para allí. ¿De dónde sale la expedición? Del centro de Lozoya, para ir luego para Vigo. Pero vamos, que nos llevan varias leguas de distancia. No, vamos. ¡Vamos! ¡Eres un traidor! Has avisado al Águila Roja. ¿Y esto qué le pasa? Por favor, tenemos prisa, dejadnos pasar. Vas a aprender cuál es el bando correcto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a probar, mi Toledana, eh! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Sato! ¡Vamos! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Vamos, qué está pasando? Habían cogido al comisario. Dirían matarlo. Por defender a ese indeseable, se le emita a usted con la mitad de la villa. Vamos. Vamos.